me estoy riendo un poco aquí porque estoy viendo los debates de lo que es el entretenimiento de nosotros la música urbana los comunicadores de este país y del género en específicamente a los foques para decirse más sincero no te lo permito foque de que tú siempre en cada en cada comentario cuando hace una publicación que me pone siempre a mí aquí ya él lo pone arriba siempre te he venido dando un seguimiento desde que empezó la guerra entre él y yo te he visto siempre empeñado como ponerme por debajo no sé por qué porque nunca he tentado contigo ni con tus negocios no era necesario ponerle ese título de que el alfa no quiere ayudar al mayor falso esto no se trata de ayuda yo no necesito que nadie me ayude porque gracias a dios yo tengo voy para nueve años de carrera y yo me doy los mismos lujos que cualquier millonario que tenga todos los cuartos del mundo en este país se lo de foque a mí yo no necesito ayuda de nadie nada más necesito ayuda de dios y de ese público que siempre me mantiene activo duro yo lanzando los temas ahora me invito uno de los más pegados el mayor clásico yo no tengo para váyase de ahí y la cuarentena fue que paró la vaina pero esto sigue igualito porque yo nunca he tentado contra ti pero veo siempre que tú estás empeñado como en bajarme el kit en ponerme por debajo y no sé por qué tú siempre le quieres como quitar ese granito de arena mi carrera cuando en verdad tú sabes que yo contigo es ciudad toda yo soy tu amigo yo me considero tu amigo no sé si tú te considera amigo mío pero yo me considero tu amigo loco yo no le acepto a ningún pero a ningún a ningún presentador no necesito a nadie que tenga que ver con la música urbana que me devalúe porque no se lo acepto me ha costado demasiado para llevar mi carrera donde estoy sé quién yo soy hoy en día el mayor clásico quien quiera documentarse de mí ahí está mi historia interesita entren a youtube y verifiquen lo que yo he hecho por este género pero no le permito que nadie me quiera descalificar ni me devalúe no no le acepto eso a nadie ni a mi mamá veo que tú te empeñado en eso yo te quiero mucho pero mi pana yo nunca he tentado contigo ni con tu negocio ni nunca te he hecho ver mal nunca te he hecho sentir mal dentro de lo que yo sé por qué porque yo me manejo en una esquina pero el título no me gustó no tuvo agradable porque porque yo lo que estoy es amistosamente el piti el reto al género entero quien contra mí un verso el género entero y lamentablemente de las publicaciones que tú hiciste y eso luis ni tú sabes cuánta gente me etiquetaron a mí por lo menos si tu post cogía dos mil comentarios a mí me etiquetaron mil ochocientas gente no puedo quedarme callado porque yo me dejo al público y además esto es un entretenimiento yo no lo veo personal ni tengo ego yo lo veo como que el público quiere divertirse y lamentablemente nosotros decidimos ser artista y nos encargamos de llevar la alegría al pueblo entendí el reto y yo acepté normal que es lo que hizo problema de él no problema mío porque yo siempre estoy red y yo siempre estaba acá no y siempre estaba heavy y por más que digan el mayor clásico el mayor clásico aquí en júpiter en plutón en saturno en cualquier parte de este mundo planeta como tú le quieras llamar no sólo permito a nadie que me quiera devaluar ni devaluar ni decidir que yo te puedo bajar yo estoy por donde yo tengo que estar lamentablemente fue que usted mi amigo pero en verdad en verdad yo no quiero volver a escuchar a usted hace un comentario como ese que me baje la calidad porque siempre desde uno cuantos años atrás te enfocado en eso en eso en eso año tres años y creo que llegó ya ya llegó la llegó la oportunidad de que ya de que ya pare con eso mi brother él y yo no vamos a grabar yo no necesito grabar con él él no necesita grabar conmigo yo no necesito nada de nadie volviste repito necesito solamente a dios de mi público y después yo estoy ready yo me doy una vida de gante el que yo lo que no me gusta es civil en las redes pero lamentablemente todo el mundo sabe que cuando me da para gozar o pasar o yo me burlo con todo mi diente afuera sin una mola pica normal me entiende entonces yo espero que todos los comunicadores de aquí en adelante antes de poner cualquier título piense no solamente piense en lo seguir en las reproducciones que va a coger su canal no solamente piense en buscar lo vio enfóquese en llevar una una noticia directa 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 de decir lo que muera siempre por lo que entonces te quiero mucho